Porque las armas de nuestra milicia, tú y yo como guerreros de la fe, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Órale a Dios para que Él te muestre si aún no has descubierto cuál es esa maldición generacional que vienes cargando de años atrás. Así que hoy vamos a hacer guerra espiritual. Acomódate. Vamos a orarle a Dios para romper todo yugo de esclavitud que desde nuestros antepasados nos esté afectando. Amén. Vamos a orarle a Dios. Párate como un guerrero. Levántate como una guerrera. No llores. Órale a Dios y pelea tus batallas de rodillas, no con tu gente, sino contra el enemigo. Oramos juntos. Bendito Dios del universo, amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Señor, con toda la armadura. Nos revestimos, Señor, con toda la armadura que tú nos das, con nuestra fe, con nuestra esperanza en saber que esta oración, Señor, va a ser un milagro en nuestra generación. Señor, primero que nada hoy queremos pedirte perdón por todo pecado que tengamos, Señor, que nos limpies y nos veas como a tu Hijo Jesucristo, Padre. Y tomamos autoridad como padres, como madres, como cabezas de hogar. Tomamos autoridad, Señor, porque tú nos la has delegado. Y echamos fuera de nuestra descendencia. Echamos fuera de nuestra casa todo poder satánico, toda influencia del enemigo. Quebrantamos y rompemos todo yugo que desde nuestros antepasados le hayan abierto al enemigo. Echamos fuera de nuestra familia todo espíritu de alcoholismo, todo espíritu de depresión. Lo echamos fuera en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El enemigo no tiene parte ni suerte sobre nuestras vidas. Señor, hoy nos revestimos con tu armadura. Tomamos el yermo de la salvación, el escudo de tu palabra y declaramos que toda maldición generacional hoy se rompe en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que a través de la sangre del Cordero inmolado en esa cruz, Señor, hoy declaramos libertad de toda prisión, Señor, en nuestra mente. Echamos fuera todo espíritu de mentira, todo espíritu de abandono, todo espíritu, Señor, de adulterio de nuestra casa, toda enfermedad que le hayamos abierto a través de nuestros antepasados al enemigo. Hoy nos hacemos libres y rompemos, Señor, toda mentira de Satanás, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, cancelamos, Señor. En el nombre de Jesús, cancelo, ato y hecho fuera de mi casa, fuera de mi familia, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de confianza.